Más adelante vamos a ver el contorno, con que lo podemos acompañar para lucirnos en la cocina. ¿En qué te ayudamos por acá? Vamos a empezar aquí a seguir cortando, ¿te parece? Además, mientras están marinándose estas tiras de pollo, vamos con una sección sorprendente en la televisión venezolana. Decimos, no puedo creerlo. ¿Qué nos vamos a aprender? Hoy el día está precioso, hay un sol brillante y lo más importante es el día perfecto para que disfruten de un video de nuestra sección, no puedo creerlo. Recuerda que puedes enviarnos todo lo que quieras a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Vitrina Pisa Televen, o mi cuenta personal, arroba Rosa María Mateo. Esto es No Puedo Creerlo. Si creías que tú o tus chamos eran unos magos con el balón, no te pierdas lo que hace Andrew Henderson. Este joven británico es declarado con el mejor con el balón en todo el mundo. Simplemente no puedo creerlo. ¡Suscríbete al canal! Doné, se me estaba comentando, Saverina, un satay de pollo. Exactamente, que son estas brochetas. Mira, una vez hechas, que ya explicamos cómo hacerlas, las vamos a retirar, ya están cocinadas, ¿verdad? Y aquí mismo aprovechando todos los sabores, porque aquí es donde tenemos los sabores, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que el pollo quede jugoso y que no se lo seque demasiado? ¿Cuál es ese punto perfecto? Siempre se tapa un poco, ¿verdad? Para que quede la calidad. Pero aquí es donde nosotros vamos a agregar este jugo de tamarindo y vamos a hacer que se vaya reduciendo. Vamos a agregar el maní. Que ya estaba previamente molido. Exacto, en la licuadora lo agregas, ¿verdad? Que es el que le va a dar el toque. Aquí vamos a agregar la miel. Ya, ahí se ve exquisita. Esto tiene que tener su reducción. Y vamos con un poquito de cebollito. Se lo voy a preparar a mi mamá, yo estoy segura que le va a fascinar. Increíble, verás el sabor. Y después, ¿qué hacemos? Volvemos a colocar las brochetas para que se incorporen los sabores y servimos. Perfecto. Se ayuda por acá, mientras hacemos la mezcla, ¿sabe cuánto tiempo más debemos agregar? Mira, aquí deben estar unos 15 minutos. Y después ya lo podemos servir. Acompáñenlo con una buena ensalada, con una buena entrada, lo que usted desee. Y un pasapalo también, que me encanta esta opción. Bueno, ¿sabe? Ya vamos a seguir descubriendo toda esta mezcla de sabores. Muy exótica la receta de hoy. Pero además, para todas aquellas mamás que están buscando planes para sus chamos en estas vacaciones, Rosa María Mateo nos trae una excelente opción. Se trata del Fantasy Park. Vamos a ver entonces con qué nos sorprende mi querida Rosa María Mateo. Mi Rosa, buenos días. Hoy me viene a disfrutar de unas dos vitrinas. Bueno, aquí ya estamos listos todos para comer. Recuerden, Venezuela, que van a estar disfrutando del show sobre hielo, de la Era del Hielo, en el Fórum de Valencia y también en el Poliedro de Caracas. Ya todos los chicos están acá listos para comer. ¿Tienen hambre, chicos? Sí. Bueno, cuente en Twitter, Saverina. Bueno, arroba, deseo rebajado. Ustedes saben, estamos a la orden. Y cada muchacho agarra su brocheta. ¡Vamos! 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 A Realiza le quiere decir un mensaje. A ver, bella, ¿qué le tienes que decir a toda Venezuela? Aprovechar este momento, ya que a nosotros los niños nos tenían olvidados y Oma se acordó de nosotros. ¡Oh, bello! Hizo un programa que se llama Consentidos Estrellas. Que enseña valor, respeto y mucha diversión. Para no ir a un mal camino. Bueno, muchísimas gracias. Un programa para Consentidos Estrellas. Y estamos listos para cerrar con brocha de oro la vitrina de esta mañana. Porque hoy, nuestro querido Moreno Michael regresa con homenaje a Tintán. Y regresa como un Chinito Moreno. ¡Disfrútenlo esta mañana! ¡Eso, esta mañana, Venezuela! Si usted quiere aprender la malaquía, ¡bueno, Chinito Moreno le va a enseñar! Chinito, Chinito, toca la malaca, Chinito. Chinito, Chinito, no preocupe más. Chinito, Chinito, no la va a malo pa' Chinito. Chinita, Chinita, nene este mal. Tocando la malaca, cómela mucho aló. Chinito no trabaja de las cinco al las dos. No la mama camisa ni plancha pantalón. Chinito a la china se la lleva pa'l rincón. Chinito, Chinito, toca la malaca, Chinito. Chinito, Chinito, no preocupe más. Chinito, Chinito, no la va a malo pa' Chinito. Chinita, Chinita, nene este mal. Si Chinito y Chinita quieren aprender a bailar, ¡bueno, Moreno, Michael, le va a enseñar! ¿Por qué bailo rumba, salsa, melengue y hasta le meto al blend dance? Ya no verán. ¡Solompe, tío, man! ¡Aga la meta, rumba! ¡Aga la meta, rumba! Chinito, toca, gong. Tocando la malaca, cómela mucho aló. Chinito no trabaja de las cinco a las dos. No la mama camisa ni plancha pantalón. Chinito a la china se la lleva pa'l rincón. Chinito, Chinito, toca la malaca, Chinito. Chinito, Chinito, no preocupe más. Chinito, Chinito, no la va a malo pa' Chinito. Chinito, 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 nene a temor. ¡Hasta mañana, Venezuela! ¡Yo! ¡Chao, chao, chao! Cuando la malaca, cómela mucho aló. Chinito no trabaja de las cinco a las dos. No la mama camisa ni plancha pantalón. Chinito a la china se la lleva pa'l rincón. Chinito, Chinito, toca la malaca, Chinito. Chinito, Chinito, no preocupe más. Chinito, Chinito, no la va a malo pa' Chinito. Chinita, Chinita, nene a temor. Chinito, Chinito, no la va a malar. Chinito, no la va a malo pa' kalyén. Nacional Recreativo de producción nacional.